¡Suscríbete! El delantero del Granada sacó varias manos salvadoras y desquició a los delanteros azulgrana con sus increíbles reflejos. Al final solo la magia de Xavi y una acción fortuita acabaron con la resistencia numantina del guardamero. Dos partidos seguidos lleva Mario como titular en el Betis y en ambos el conjunto verde y blanco ha conseguido mantener su portería cero. El central se mostró enormemente sólido en el duelo ante el español y ganó siempre la partida al referente ofensivo de los catalanes, el uruguayo Estuán. Sorprendió a todos en una de sus incorporaciones al ataque encarriando el triunfo del Atlético con una finalización digna de los mejores delanteros. Diego Godín es uno de los hombres de máxima confianza de Simeone y ante el Valladolid se mostró firme y contundente en todas sus acciones. Completando la defensa encontramos al mallorquinista Pedro Geromel. El brasileño se compenetró a la perfección con Concei Sao en el centro de la zaga vermellona y entre ambos se anularon a los delanteros del Valencia y dejaron en mera anécdota la a priori importantísima ausencia de Nunes. De sus botas surgieron los dos goles del Celta con sendas asistencias de primerísimo nivel. El danés Michael Krondeli fue seguramente el mejor jugador de la quinta jornada con una actuación perfecta que guió a los gallegos al triunfo. Dito Villanova le dio descanso de inicio y sin su faro el juego del Barcelona se resintió. Tras el descanso y con el partido atascado Xavi salió al rescate y le dio otro aire al conjunto catalán. El juego se aceleró, las ocasiones se fueron acumulando y el 6 azulgrana acabó resolviendo con un disparo que entró por toda la escuadra. También viste de azulgrana y como Xavi salió en la segunda parte para revolucionar el encuentro. Michel Herrero se adueñó del balón y del centro del campo desde su entrada y fue clave en la remontada del Levant. Esta siendo una de las apuestas de Manolo Jiménez en este inicio de temporada y poco a poco va ganando peso en el equipo. Víctor Rodríguez participó de manera directa en los dos primeros goles del Zaragoza y aportó frescura en todas sus acciones, siendo el mejor hombre sobre el verde en el duelo ante Osasú. Abrió el camino del triunfo y habilitó a Rizmendi en el gol que acababa de sentenciar al Valencia. Víctor Casadesus ha empezado el curso en plena forma y su sociedad con Gemet es una de las claves del sorprendente arranque del Mallorca. En el centro del ataque encontramos a Park Choo Yong, que vivió un debut soñado en Balaidos. Saltó al campo a falta de menos de media hora y en su primera acción anotó el gol de la victoria tras un extraordinario desmarque. El surcoreano llevó peligro en casi todas sus acciones y dejó muy buenas sensaciones. Y cerrando este once ideal de la última jornada encontramos a Obafemi Martins, otro que tuvo un estreno perfecto en este caso con el Levante. El nigeriano necesitó solo 45 minutos para ilusionar al Ciutat de Valencia. Hasta dos goles le anuló el árbitro por fuera de juego, pero Martins insistió y acabó encontrando premio a poco de la conclusión con un gol que le daba los tres puntos a su equipo.